Hola maestras y maestros, quiero hablarles de los principios en que se fundamenta la nueva escuela mexicana. Son ocho principios, por ejemplo, fomento de la identidad con México, responsabilidad ciudadana y son varios más que están aquí. Te los leo de manera rápida, aquí los tengo anotados, fomento de la identidad mexicana, responsabilidad ciudadana, honestidad y está un poco grande la descripción de la honestidad como principio, participación en la transformación de la sociedad, respeto de la dignidad humana, promoción de la interculturalidad, promoción de la cultura de paz y respeto por la naturaleza y el cuidado del medio ambiente. Miren, aquí está algo grande el de honestidad. Lo que yo voy a hacer hoy es un análisis conceptual y estructural de estos principios, quiero conocerlo. Entonces lo que voy a hacer es con un software de análisis de datos cualitativos en pocas palabras de texto, voy a analizar lo que viene siendo las palabras de esto. Entonces voy a compartirles como yo más o menos estudio. Les quiero ver los conceptos técnicamente, en qué conceptos se basan estos principios de la nueva escuela mexicana. Entonces vamos a ver qué tenemos. Tenemos que hablar de la educación, de capacidades, de reconocimiento de individuos, de sociedad, de derechos, de respeto, de acceso, de honestidad. Entonces aquí está una nube de palabras de lo que habla los principios de la nueva escuela mexicana. Para mí es interesante hacer este análisis, por eso este vídeo de análisis de los principios de la nueva escuela mexicana. Te voy a compartir una fotografía de estos principios que la puedes descargar en la descripción del vídeo y por ahí ponerla, porque una manera de estudiar es conocer los conceptos, más que reconocer de memoria todo, conocer los conceptos básicos en lo que se mueve cada situación del conocimiento. Entonces te voy a dejar una fotografía en la descripción del vídeo para que tú la puedas descargar y puedas tener a lo mejor esta nube de palabras de los principios de la nueva escuela mexicana. Quiero ver cómo se conectan interactivamente estos principios. Quiero ver, miren, vamos a ver esto, les voy a explicar. Entonces fíjense, por ejemplo, la nueva escuela mexicana, ¿qué busca fomentar? Busca fomentar el amor a la patria, la comprensión y aprecio por la diversidad cultural, promueve la formación ciudadana, responsabilidad, una sólida conciencia ambiental, se sustenta en la educación más importante de los derechos, se compromete con el cumplimiento de igualdad sustantiva, fomenta la identidad con México, respeta los valores cívicos esenciales, la superación de uno mismo como transformación social, tiene el conocimiento y las capacidades para promover transformación de nuevo de sociedades y asume la nación. Entonces la escuela mexicana, sin haberlo leído completamente, busca la transformación social, tiene conocimiento y capacidades para promover la transformación social, contribuye al desarrollo integral del individuo y responsabilidad ciudadano de sus capacidades, respeto nuevamente, educación desde el humanismo, que va a ser la base del sistema educativo nacional, que todos sean capaces de participar auténticamente en diferentes contextos, no considera al estudiante como un sujeto aislado, más bien como moral, autónomo, político, social, económico, se suscribe a los objetivos de desarrollo sustentable, que es con la agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas, busca fomentar el conocimiento profundo de la diversidad de múltiples culturas, forma a los educándose en una cultura de paz que favorece el diálogo, acoge las disposiciones previstas desde la Organización de las Naciones Unidas, reconoce y revalora la diversidad cultural, casi como lenguas originarias, promueve una educación y práctica ambiental, promueve el pensamiento crítico, incorpora desde la educación inicial el cuidado y amor por sí mismos, por los demás, por las personas y por los seres, son considerados también mecanismos de estímulo y reconocimiento. Entonces, miren, ahí está la nueva escuela mexicana lo que busca. Ahora vamos a ver de qué habla en sentido de educación. La educación, la adaptabilidad, que es adaptabilidad, perdón. ¿Qué más podemos encontrar en distintas formas de modalidades? El ser humano, todas sus manifestaciones. Entonces, la educación también busca, por ejemplo, cuatro condiciones necesarias, asequibilidad, accesibilidad, aceptabilidad. A lo mejor no salió la otra. Y entonces, miren, esta es una manera de ver. Yo así estudio, me gusta desmembrar el texto. Por ejemplo, es de los 0 a los 23 años garantizado por el Estado. Y si vamos acá, por ejemplo, miren, transformación de la sociedad. Se repite mucho la transformación de la sociedad. Se va a repetir, por ejemplo, mucho vida para todos y todos. Va a hablar mucho de una interculturalidad, es decir, cómo reconocernos como mexicanos, sentido de pertenencia de nuestras raíces, de nuestro, de nuestras lenguas. En la sociedad, una sociedad que se desarrolla en base a la confianza, este, una sociedad que asuma una nación soberana en el contexto, personas críticas, participativas, una cultura de paz. Fijen, su cultura de paz es importante. El hombre capaz de reflexionar, un desarrollo integral y la diversidad cultural que existe en el país. Entonces, más o menos, este es un análisis, este, así, estructural de lo que vienen siendo, este, los principios de la nueva escuela mexicana. Yo te puedo compartir, a lo mejor, o no a lo mejor, voy a hacer una presentación donde ya esquematice una explicación por principios, pero en veces, tal vez, no es muy recomendable que uno se aprenda todos los principios de memoria, o yo no apuesto a eso. Busco la esencia. Entonces, la esencia está, como te lo vuelvo a repetir, en estos principios, está en la vida, en cómo vemos el mexicano la vida, para una transformación social en base a, en este caso, la honestidad y valorar nuestras raíces, lo que tenemos para transformarnos como ciudadanos. Si nos valoramos como ciudadanos, vamos a generar la interculturalidad. Por ejemplo, conocer y a través de un pensamiento crítico todo esto. Por lo tanto, los principios es buscar una, educar personas críticas participativas en base a la confianza, al desarrollo sustentable y a todo eso, mediante una cultura de paz que reconozca toda la diversidad cultural que hay en el país, en el mundo, de nuestras lenguas, de nuestros procesos. Desde la educación inicial y todo lo que fomenta la nueva escuela mexicana. Entonces, de mi parte sería todo. Espero que les guste este análisis rapidito de los principios de la nueva escuela mexicana. Y si no, vamos a ver. En un video posterior voy a hacer una presentación, tal vez un poco más estructurada para aquellas personas que les gusta más estructurado esto. A mí me gusta así estudiar. Se los voy a hacer sinceros. Y voy a cerrar esto y recuerdo. También te puedo dejar una imagen de esto, si gustas. Es más, sí te voy a dejar. Te voy a dejar una imagen de este análisis, porque este software no es barato. Si te soy sincero, no. Este. Y le voy a poner digitalmente. Te voy a dejar. ¿Qué te dije que te iba a dejar? Ah, sí. Te voy a dejar esta nube, que son, digamos, los conceptos que tiene la nueva escuela mexicana. Bueno, ahorita se está tardando en cargarse. Te dejo estos conceptos también. Entonces, yo te comparto esta técnica de estudio. ¿Ok? Este, a lo mejor puedes ver muchas presentaciones, muchos videos, pero a mí me gusta este proceso un poco más diferente, un poco más basado en la neurolectura, que se basa en reconocer más que nada conceptos. Entonces, si reconoces los conceptos, cuando vengas en el proceso de leer, tal vez en el examen o tal vez de hacer un ensayo o lo que te pidan, tú vas a empezar a recabar y tu cerebro va a empezar a traer todos estos conceptos de la nueva escuela mexicana. Como la cultura de humanidad, tú vas a saber que se busca una cultura de paz, una cultura de honestidad, que la nueva escuela mexicana busca humanismo. Por lo tanto, humanos que valoren la cultura, el desarrollo del medio ambiente, que busquen la justicia por México como bienestar, la diversidad de valores y todo esto que genere una transformación de la sociedad para generar, en este caso, personas con capacidades intelectuales como el pensamiento crítico, que se puedan tener adaptabilidad, que tengan respeto, que reconozcan sus derechos y los derechos de los otros, que se desarrollen como una comunidad, en este caso, responsable y socialmente activa para un país que dialoga de manera honesta y que más pueden, la cultura de paz, etcétera. Fíjense, entonces, de inmediato empiezas a reconocer que es la nueva escuela mexicana desde sus principios y todo esto enfocado desde la educación, en cómo se va a dar la educación. Entonces, te comparto lo que viene siendo esta imagen y la otra, y te voy a hacer un PDF de la otra que tengo allí donde te vi y te mostré como estas ramas de ideas para que tú las puedas tener y puedas estudiar sin ningún problema. De mi parte sería todo. Estaré haciendo análisis de este tipo para yo estudiar. Si a ti te gustan, dímelo en los comentarios y comparte mucho, comparte esta publicación para saber que si te está gustando y seguir haciendo este tipo de análisis. De mi parte sería todo. Un saludo y nos vemos hasta la próxima. Suscríbete al canal y dale